hola buenas aquí estoy haciendo un vídeo para que veáis esta es una cornicabra que se echas por luego le entre sacaré durante el año algunos pies para dejarle para luego injertar la último de verano pero no es por esto por lo que hago el vídeo sino para que veáis los efectos del grifosato y del mcp a en las pistas ya porque hay gente que hoy en día está empezando a dedicarse a a curar las pastugas o los chupones de los pistacheros con mcp y grifosato y yo en mi experiencia yo no lo recomiendo que lo hagáis y os voy a mostrar el porqué para que vosotros ya sacáis vuestras conclusiones aquí hace unos días esta finca de olivas que ya sabéis que cogí perdía pues me dediqué a parchear y a curar algunas pastugas que ya veis que se están secando y entonces pasé por el lado de la cornicabra y había aquí un pegote de hierba y lo curé le curé bajero pero la cornicabra lo ha chupado y ha empezado a pasar esto veis eso no es que lo haya pelado nada eso son más malformaciones debido al mcp a y en parte también un poco por el grifosato porque va mezclado entonces yo si quería hacerlo la poda de pastugas químicamente yo no la recomiendo porque se ve que la pistasia absorbe por el tronco el veneno y sube hacia la rama y produce los brotes tiernos malformaciones no lo digo por esta experiencia lo digo porque también he curado en una finca de pistachos a cargo y por mandato del dueño y entonces yo lo observé el año pasado y ahora que he hecho esto también lo observado y me doy cuenta de que es por eso que podéis ver como el mcp a ha secado la punta y ya lo que sigue por aquí que no lo ha tocado pero ha brotado nuevo ya sale con malformaciones y no sólo ahí luego las puntas de los brotes estáis viendo que se anulan por el mcp a yo lo he hecho mezclado con grifosato pero yo creo que el mcp a que de hoja ancha el que más le afecta a la pistachos aquí ni siquiera le llegó y la malformación o sea ya vosotros saca vuestras conclusiones yo no lo recomiendo más vale tardarse un poco más de lo a mano y luego ya cuando sea un árbol adulto bien desarrollado con 20 25 años pues si quería hacerlo ya sí que es verdad que la afecta menos pero el pistacho si tú le quitas bien los chupones a ras a los 20 25 años poco hasta bachar o ninguno entonces yo en mi conclusión y lo que os recomiendo es que lo hagáis a mano vuestras tijericas y despacito aquí está chupones así en estas son mis conclusiones ya vosotros opinar y ya lo estáis viendo que esto mismo que os estoy mostrando en esta cornicabra lo he visto en en pistachero casi aquí ya tenéis una prueba de lo que os puede pasar y esto se queda la planta afecta por lo menos dos o tres años sin un saludo y hasta el próximo vídeo que hagamos venga cuidarse